Equipos de emergencia ucranianos rescataron a una mujer de edad avanzada este miércoles luego de que varios misiles rusos impactaran la ciudad de Chasivchar, según reportes de las autoridades ucranianas. Esto mientras se mantiene la lucha en el oriente por la provincia de Donetsk y aumentan los llamados a que cese el fuego. La guerra podría terminar mañana, podría terminar hoy, si el presidente Putin así lo decidiera. Él lo empezó, él puede detenerlo. Dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, durante su visita a Uzbekistán, que se da en el marco de la reunión en China entre el presidente Xi Jinping y su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko, un estrecho aliado de Moscú que hizo público su respaldo a la propuesta del Plan de Paz Chino para Ucrania. Bielorrusia ha estado presentando activamente sus propuestas de paz y apoya ampliamente su propuesta sobre la seguridad internacional. Plan que, según Estefan Dujaric, vocero del secretario general de las Naciones Unidas, representa una importante contribución. Creo que todos tenemos la responsabilidad colectiva de hacer lo que podamos para llevar este conflicto a la paz de conformidad con la Carta de la ONU y el derecho internacional. En el tema de buenos oficios, como venimos diciendo desde el principio, los buenos oficios del secretario están a disposición de las partes que están en tensión o en conflicto, siempre y cuando ambas partes lleven su asunto al secretario general. Algo que hasta el momento no ha sucedido, explicó Dujaric a la voz de América, mientras el líder de la diplomacia estadounidense puso en duda la disposición de Vladimir Putin a una salida política. Recientemente, él dijo públicamente que a menos y hasta que Ucrania reconozca lo que llamó las nuevas realidades territoriales, no hay nada de qué hablar. En otras palabras, a menos y hasta que Ucrania acepte el hecho de que Rusia se ha apoderado de su territorio y se lo quedará, ni siquiera hablarán. Obviamente eso no da las condiciones para empezar a dialogar. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.